Ahora es Pepe Torres, para Blanquita Torres, la hermana es Pepe Torres, que el día de hoy cumple un año más de vida. Para Vizorina María Luisa, Nina Guamán. La bóveda azulada que va, ni a de Ambrosía, un imbé mensaje no es la ostentación. Anuncia en placentero la fecha de tu día, que todo es gananura, que todo es floración. Anuncia en placentero la fecha de tu día, que todo es gananura, que todo es floración. Qué flores primorosas de mis chicas edades, bañando los senderos de la maldición, sobre el pobrado paso, supiran las deidades, que el día de aventura, de paz y de amistad. Y yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto, por esta inmensidad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto, por esta inmensidad. La bóveda azulada que va, ya de Ambrosía, un imbé mensaje no es la ostentación. Anuncia en placentero la fecha de tu día, que todo es gananura, que todo es floración. Anuncia en placentero la fecha de tu día, que todo es gananura, que todo es floración. Qué flores primorosas de mis chicas edades, bañando los senderos de la felicidad, sobre el pobrado paso, supiran las deidades, que el día de aventura, de paz y de amistad. Y yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto, por esta inmensidad. Yo vengo con la lira de mis idealidades, en el vagar incierto, por esta inmensidad. ¡Perú!